y ahora enseñan la del poli por favor si eres tan amable y chicos a ver vengan platíquenme que tal está la venta y que tal si están saliendo las palomitas si están saliendo las palomitas pero si la gente verdad si la entran hola que tal está la venta de tacos como pero cual lucha mamá lucha o cual pero si está comprando la gente una botanita está bueno y si te las compras si verdad están saliendo bien cuantas ya las vendidas unas 10 más o menos y cuantas esperas vender las 20 que traigo ah pues ya lleva la mitad ya te vas a irte de casa temprano ya es menos ya es menos ¿chapulines? 2 o 3 ¿eh? 2 o 3 ¿qué es lo que más te compran? ¿los platanos o los chapulines? ¿qué te compran más? ¿los platanos, los cacahuates o los chapulines? los cacahuates ¿la gente le da cosas a los chapulines o qué? sí, sorpresa sí, 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 sí ¡Gracias!